Hola, este es un vídeo de apoyo a los recursos educativos de Cristian García, Programa de Gestión de Bibliotecas, PMB. Una vez tenemos introducido un documento en el catálogo bibliográfico de PMB, lo que nos interesa es imprimir el tejuelo con la asignatura y el código de barras correspondientes para poder automatizar toda la gestión, préstamos, devoluciones, reservas... Vamos a abrir PMB accediendo al menú de aplicaciones, opción oficina, PMB. Para poder imprimir necesitamos ser un usuario administrador, nos validamos que es un usuario admin, hacemos clic en conexión y nos dirigimos a la pestaña catálogo. Vamos a ir al menú lateral, secciono, documentos, opción tejuelo, etiquetas. Hacemos clic y vemos un cuadro de texto en el que podemos indicar los códigos de los ejemplares de los que queremos imprimir las etiquetas. Podemos imprimir, por ejemplo, solo un documento, como en este caso. Podemos imprimir las etiquetas de varios ejemplares separados por comas, ojo, sin poner espacios entre las comas y los códigos. Incluso podemos escribir dos códigos separados por un guión en el caso de que queramos imprimir todo un rango de etiquetas. Hemos escrito ya el código de un ejemplar que ya tenemos dado de alta en PMB. Luego podemos indicar si queremos cambiar el tamaño del tejuelo y simplemente hacemos clic en continuar. Se nos abre un cuadro de diálogo en el que podemos abrir directamente con el lector del PDF o guardar el archivo. En este caso podemos abrirlo directamente. Hacemos clic en abrir con, seleccionamos el programa con el que queremos abrirlo y hacemos clic en aceptar. Como vemos, tenemos un PDF con la etiqueta del ejemplar que hemos indicado. Tenemos su asignatura, el código de barras y su código. Ahora ya podemos imprimirlo, recortarlo y pegarlo en un ejemplar. De esta forma podremos automatizar su gestión. Otra opción que tenemos para trabajar de una forma un poco más cómoda es imprimir directamente en hojas autoadhesivas. Este es un vídeo de Román Carceller, profesor de informática.